Vamos para allá ¿Por donde nos colocamos? Ya, ya, lo sé, pero yo sé que voy a poner una barricada Ah, este Ahí, ahí, buena ¿Qué vas a poner aquí? Solo, solo con ninguna más ¿Han encontrado la bomba? Oh, mira Dime Mario Nada, nada, que han puesto aquí un láser y todo O sea, está ahí Mira, me he quedado encerrado en una sala, en una habitación con una bomba Lo que se trata es de defender la bomba Joder, pues está muy bien defendida Bueno, el tiempo ha jugado a nuestro favor Joder, ¿se han caído dos? ¿De quién? ¿Tienes de ellos o...? Sí, sí Sí, es verdad, es verdad Bueno, pues mejor Pero no ha sido porque ya los hayamos matado a nosotros Vale, han ido para abajo ¿Y cómo ha sido? ¿Se han matado solo? Estoy yendo para abajo, eh Esto está muy defendido, eh Esta bomba Esto está muy defendido, eh Esta bomba Jajaja Esto está muy fuertil No, no, no Vale, ¿y eso? ¿Qué ha sido eso? Ya está, hemos ganado , jajaja Viva, somos los mejores Joder, es que éramos 5 contados Nos lo hemos currado. Bueno, la verdad es que no hemos hecho nada. Bueno, tenemos cinco nuevos jugadores. Venga, vamos. Vamos, copeta. Vale, vale. Me voy a dar a containerlock y a... Pobre dios. Ah, atacamos nosotros. Obviamente. Si acabamos de defender. Malo, malo. Vamos a pasar lo mal. Vamos, ahí todos reclutan. Te van a dar una buena tunda. Vamos. 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 No he piso nada. Me voy al sótano. Vale, están todos en el sótano. Que contamos por ti. Si. Ah, se están matando entre ellos. Si se han matado entre ellos. Se están matando entre ellos Mira, quedan tres Se matan entre ellos, tío Vamos por el trato, ¿no? Yo creo que hay uno Hay uno de ellos que está jodiendo a la marrana O sea... Un imbécil que juega Al modo troll, ¿sabes? Ayer mismo Jugué una partida con uno, tío Que nada más empezar Intentaba cargarse a su equipo Pues lo que nosotros Lo que hacíamos era nada más empezar La partida, lo matábamos Le matábamos a él Antes de que nos maten a nosotros Joder, entramos directamente por aquí Madre mía, qué bestia No, 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 no Aquí le desactivo la bomba esta Yo eso intento, pero no me aparece... No me aparece la opción Es que no me aparece la opción Bueno, esto solo queda uno No me aparece la opción para desactivarla No, pues yo no Bueno, vale, vale ¡Viva! El baño lo saco y fuera Oye, ¿me escuchas, no? ¿Te has matado? No, no, pero digo que si me puedes escuchar Sí, sí, te he escuchado Ah, vale, vale No dudaba Pero no sé, al final ¿A quién han matado al final? ¿Cómo que quién han matado? A los otros Pero a los nuestros Pero a los nuestros Ninguno, a los nuestros ninguno Creo, ¿no? Yo creo que sí Bueno, es que... He contado... Bueno, que al final Queda para entrar al demás O sea, yo... Creo que tenía adelante y... A mí no me ha dado tiempo a hacer nada, ¿eh? No, me jodas Justo, me deja defender Obviamente, después de atacar Vienes defender No podemos... Va No me jodas No, mierda Coño, yo creo que se... Yo creo que se podía respetar Eso Mejor, mejor Eso Oh, no tengo avisado ¿Dónde conectaba, mamá? Están marcadas Ahí, ahí Bien, bien Pero, tío ¿Qué haces? Ah, vale Venga, va No te van a dar cuesta Que hay una bomba ahí Bueno, si la bomba la tienen ya marcada, creo Seguramente ¿No? No sé si la han encontrado La cosa es por dónde van a entrar Es por arriba Voy a poner aquí una bomba en la escalera Bien Voy a controlar Es que angustia, tío No jodas Es que, mira Es que solo son dos, tío Ahora son dos Son dos Míralo Si le das al TAF Ves que los que están iluminados Son los que están Lo veo, lo veo Solo son dos, o sea ¿Qué quieres que hagan? Quiero que hagan, Maxo ¿Qué van a hacer? La bomba, eh Activa la La esta No, no, no Es una bomba de esta La mina De proximidad Ah, sí Ah, bueno Bueno, es que solo queda uno Vamos a hacer Vamos a saco Ya está Es verdad Si solo queda uno, coño ¿Para qué? Tío, esto es muy triste Yo no sé si grabar esto Lo estoy grabando Pero es que esto Esto no sé si subirlo Es que es muy No sé Mira, yo no he matado ni uno ¿Yo? Solo son dos ¿Qué pasa?